Viajar en tren, en avión o en coche y no oír el motor o eliminar los ruidos del entorno mientras haces la siesta. Estas son solo algunas de las aplicaciones de un nuevo prototipo desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Lovaina en el marco del proyecto europeo de NOIS. Lo que se hace es utilizar, en este caso, altavoces para controlar el campo sonoro. Es decir, lo que se emite es como una señal antirruido con la misma amplitud y en diferente fase para que en el punto específico es donde queramos, en este caso cerca de los oídos del oyente, pues se cancele un ruido específico. Entonces aquí lo que hacemos es también hacer el procesado de manera distribuida. Las principales ventajas del prototipo son su flexibilidad, versatilidad y escalabilidad, además de permitir que cada usuario pueda actualizar el ruido a su gusto. La novedad de este prototipo es que permite que el usuario controlar la ecualización del ruido a su gusto. Es posible crear diferentes zonas independientes donde cada usuario puede ecualizar el ruido que tiene en un entorno. Hasta ahora lo que se había hecho es sobre todo cancelar, pero con esta nueva aplicación lo que nos permite, como he dicho, es ecualizar. De este modo, con este sistema, un usuario puede crear una zona personal de escucha a su alrededor, mientras otro, sentado a su lado, puede crear otra zona de escucha totalmente diferente. En el caso del avión, es muy molesto estar en un avión y el ruido del motor suele molestar bastante al pasajero. Con este tipo de sistemas lo que puede hacer es cancelar o minimizar ese ruido del avión, por ejemplo, para dormir en un usuario y el otro al lado, por ejemplo, no hacer nada, o porque le guste, por alguna razón, le guste escuchar el ruido del avión. El otro caso sería, por ejemplo, en un coche, donde el conductor sí que necesita un feedback del ruido del motor porque le gusta el sonido, para sentirse confortable, para saber si cambia bien de marcha y, sin embargo, el usuario, el acompañante que está al lado, no quiere escuchar nada de ruido. Entonces, en ese caso, el conductor sí que se podría ecualizar ese ruido y el copiloto, en este caso, podría cancelarlo del todo. El prototipo podría aplicarse también en el ámbito industrial para que el ruido de las máquinas no interfiera en los operarios. Y en nuestras casas, ayudaría a ocultar ruidos molestos como, por ejemplo, el de la lavadora. En tu casa tienes un ruido del entorno, ya sea del exterior o de los vecinos, y lo que se puede hacer, si esos ruidos son de baja frecuencia o periódicos, lo que podemos hacer es cancelarlo o ecualizarlo de manera que al usuario, bueno, en este caso, a la persona que esté en su casa, pues pueda estar tranquilamente tomándose una siesta, entonces que no le moleste, digamos, el ruido externo en sus tareas, o, por ejemplo, lavadoras o cosas así. Estás en tu cocina, estás pendiente de una llamada o lo que sea, y pues puedes ecualizar o rebajar ese sonido, ese ruido de la lavadora, que es muy molesto en algunos casos, entonces para estar pendiente de otras tareas. The Noise es un proyecto de ciencia excelente financiado por el programa FED Open de Horizon 2020. Arrancó el pasado mes de mayo y se extenderá hasta finales de 2018.